Más de todos, pero menos de mí Te acordarás de mí, cada vez que te olvides de otro nuevo querer Te acordarás de mí, cada vez que tus brazos hagan presa de ti Te acordarás de mí, cada vez que tus amantes no te hagan sentir Renunciarás a todos, te olvidarás de todos, pero menos de mí Renunciarás a todos, te olvidarás de todos, pero menos de mí Te acordarás de mí, cada vez que tus brazos hagan sentir Y volver a vivir con las veces, volver a llegar a donde nadie llegue Y olvidarme no puedes, porque yo soy aquel que te enseñó Que para amarte también hay que sufrir, por sobre todo lo que ha hecho en el mundo Te acordarás de mí Por asandar el mundo entero y concluir miles de plazos Puedas llegar a donde nadie llegue, porque olvidarme no puedes Porque yo soy aquel que te enseñó Que para amar también hay que sufrir Por sobre todo lo que hago en el mundo Tú te acordarás De mí